el túnel tú como conduce lo va a careto que tengo Pero es simpático Vaya tela tu Vamos, es bien Que no está despeitado esto ni nada tu Osuki, yo estoy viendo un oso Un oso a un mozo O el túnel Para bailar la bamba Pero que vas a disparar Aprende a disparar, parguelas El Tito El Tito Flow Este hijo de puta se ha dado todo Me van sus muertos a caballo Que una granada Que te repum Que te repum Aiiiii Ojo Aiiiii Que te repum 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 pum pum de mi corazón Te repum pum pum Con tu cara de cazao De ese día que se dijo ¿Pero aquí la peña? Lo roba a todo hijo El ensano que decimos Ojo, se me ha colado, se nos ha colado uno, el talal, ese. El talalalalalalalal. Se nos ha colado uno, tío. Dispara de según bajemos y le robamos las armas, yo lo veo clarísimo. Clarísimo. ¿Quién es el talal este, tío? ¿De dónde vives, Wolf? ¿Dónde vives? ¿Os acordáis de cuando hubo un infierno que vino la gente a Ras? A Ras. A Ras. Vamos a Mitya, ¿no? A Miltank. A Miltank. ¿Cómo va a ser Miltank? Se lleva ahí todo el mundo. 3, 2, 1... A la mierda. ¡Yupiii! ¡Con todo el mundo! Oye, tú, hemos salido a kilómetros de Miltank. El talalalala va como quiere, va donde quiere. Bueno, no quiere por culo, yo no quiero jugar con él. ¿Cómo no le disparemos? No quiero jugar con él, me da igual. ¿Por qué va tan rápido? ¿Cómo lo hace...? Ah, que está en el avión. Él va... es de la táctica. ¿Por qué va tan rápido, dice? Es que es tantísimo, tío. Cada uno va... Iris... Iris, una vez que entre Subnormal y Retrasado, un toque de... Deleprechao. Cállate, chico. ¿Qué? ¿Qué has dicho? Te puedo rajar la cabeza. Vamos a la derecha, chaval. Te digo que te piso el cuello, Payo. Vamos a la derecha. En las cejas sí te ha chaflán. Pero si no baja nadie que nosotros, ¿no? No, yo no veo a nadie. Es la primera vez que estamos solos y podemos coger casas sin que nos vayan a matar. Muchos. Es que hay gente cayendo en las casas de la izquierda. Caras de chaflán. Para bailar la bamba se necesita... Toc, toc, ¿quién es tu puta madre? Gracias. En inglés. ¿Hay algún arma aquí o qué? ¿Cinturón de balas? Una mochilaca de las guapas. De las de nivel 1. Vale, tengo AK-47. De los que echan para atrás. AK-M. Tengo un AK-47 que pienso recargar ya. Tú no estarás muy loco, ¿no? Quiero una puta mirilla ya. Mira la mochila. Nivel 2, pues... ¿Qué? Agárramela con la mano. No tengo nada, tío. Nada. No tengo nada. Talalala ha acabado en Chinatown. No usa esto, tío. Voy a coger las balas. Por... Oh, 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 shit. Oh, shit, Nicky. Vaya mierda. Oh, shit, Nicky. No habrá nada bueno aquí. Me cago en ti. Puta. Vale. Puta arma. Bien. Ni una mochila. Oh, una P4, tú. Claro que sí, porque sí. Llevo al tanto a casa con los abuelos, ¿vale? Vale. Vale. Vale, te quiero. Ajá. Te quiero. Te amo, mamá. Quiero llorarte. Milmente. Besitos de chocolate. ¿Recuerdas a Wal? What? 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 Tú le presentamela. Paco. ¿A su madre? No tenías ya novia, tío. No tenías ya novia, tío. Vivo con tu madre. Vivo con tu madre. En un castillo. Y por la noche... Yo me la cepillo. No tenías ya novia. No, no. Ya era broma, vale. Eh... Hola, tío. Ya tengo M4, holográfica, balas, balas, balas. Y coche, chavales. Tengo coche. Tú no serás el puto. Qué maldad, pero quítale aquí, tío. Oye, pasa una M4 de esas. Te va, te va. Te va. Tengo coche, pargueles. Pargueles. Oye, cabrón. Pasa la M4. Toma. Es dos canas ya. Coño, que está ahí del puto suelo. Cállate la boca. Coño. Es que es pesado hasta... Me cago en Dios, eh. Toma, que engosquete. Qué pesado. Te lo reviento. ¡No serás mudondo, chico! Quedan tres minutos, chavales. ¿Estamos dentro o no? No lo sé. Y estamos dentro, así que podéis lootear con tranquilidad. Estamos dentro. No tengo ni una puta bala. Pati, cógelo. No tengo ni una puta bala. Yo tengo, tío. ¿La quieres? Me voy a las siguientes casas. Aquí han bajado. ¿Se ha tirado alguien aquí? Sí, están las casas blancas y rojas de techo rojo. Blancas de techo rojo. No lo entiendo. ¿Por qué no dices una...? Vale, en MW... Ahí. Ahí. Como que vas a saber dónde está MW. Es que... Es que, madre mía, las casas blancas y rojas. Es que... No sé por qué... Es más preciso que decir MW. Claro, tío. No hay que traer una casita roja. Claro, no hay que traer una casita roja. Claro, no hay que traer una casita roja. Y que el canalle te diga... ¡Vaya, caí! Pues ya, ahí están. Me jodeste. Y de nada, ahí va el personal. En la taerite. A ver, tengo un arma de 90 balas y una K47 con 30 balas. ¿Qué me quedo? Vale, tiro la K. Está en el restaurante, si alguien la quiere. Que lo sepáis. ¿Qué coño? No quiero la... Que jodan. Ahora, coge esto. Coge las dos, tío. Y ya está. Y vas como... Como Sansón. Sansón no tenía pelo. Le cortaron el pelo a su mujer para que perdiera la fuerza. ¿Sabías tú eso? Pude, chaval. ¿Tú vas a la escuela? Yo tenía religión, por desgracia. Me querían comer el coco, pero soy un crema. Soy un crema. Soy un crema. Soy un crema de coco. Crema de coco. Crema de coco. ¿La bebida energética sirve para algo o está... bleh? Sí, sí que sí. Te recarga la vida y hace algún tipo de... No sé. De efectos tiene... Todo la persona, pero hace algún tipo de... ¿Alguno queréis mirilla? Ah, bueno, pues... ¿Cómo decírtelo así, sutilmente? Tengo mil. Pues vendría de lujo. Pues ven para acá y la estiro. Ven para acá y te la doy. Que la he hecho flan. Sí, hombre. Hay... Para que vaya... Las casas de... Verdes Rojas... En ese... En el... Oye, estamos fuera, eh. Estamos dentro. No. Pues... Tú no. Y Ortes tampoco. Pues... Toma tú, canalla. ¿Dónde estás, tío? ¿Dónde estás, tío? Oh, una acá, tú. ¿Una acá o qué hago, chavales? ¿Cojo acá o no cojo acá? Ojo acá, sí que deseo. No, cojo acá. Cójame cuatro. ¡Tú, pero ven aquí! Joder. Como un grano en el culo. ¿No es que estoy oteando? Oteando. Lo oteo todo, papi. Espera, Kika. Hay muchas formas. El coche sigue en el garaje. Es lo bueno que tenemos un coche de garaje. Necesito una amarilla por algo más que no sea por uno, tío. Tengo una holográfica y un punto rojo de mierda. Necesito miras buenas, tío. Necesito... Un chaleco. Nivel dos. Tendría el ojo, la verdad. Soy sinceramente sincero. No tengo ninguno. Es... ¿Dónde está el canalla, tío? Toma tú. Tendría. A ver, ¿aquí hay algo o no? Caramoco. Toma. 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 En la terraza, eh. Guay. No quiero acá. ¿O balas? ¿Habéis lutado toda esta que es la que voy ahora? Claro que sí, guapi. Te he tirado balas de mi E4, creo. ¿Sí? Sí. Es que no... Pero... ¿Me las tiras o...? Necesito balas de acá. Que aquí hay balas de acá. ¿Cómo que se las tiras? Ya te las he tirado. ¿Qué necesitas? ¿Las calibre 5-5 o 5- algo? 5-6. Y una amarilla. Ya está, toma. 5-6 aquí en el suelo. La amarilla también te la he tirado, tío. No me has tirado nada. Ahora sí. Ahora has cagado. Vámonos. Vente, vente. Vente, le voy a llevar a... Vente, me has dejado sin balas a mí. Pues sí que... Vente. Vente ahí. Quiero balas, tío. Ahí tienes. He cogido 15, ¿o no? ¿Dónde hay? ¡Oh! ¡Uf! ¡Qué bien me viene esto! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Uh! 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 ¡Hit and run! ¡Uy! ¡Uy! ¡He visto a alguien correr! ¡Es el canal ya, tú! ¡Hit and run! Vale, 105 balas. Con esto voy a matar a dos personas. Más o menos. ¡Joder! ¿Pero de manera de disparar? Seguro. ¡Ja, ja, ja! Oye, ¿cogemos un coche o qué? No, tío. No, tío. Si estamos dentro. Vamos a utear bien esto. A matarnos los que hacían de aquí. Tienes donde el coño está. Que nada has sabido. Está solo, eh. Puta. Una puta. Un chaleca. Un chaleca, loco. ¡Chaleca, loco! ¡Chaleca, va! ¡Chaleca, va! ¡Oh, no! ¡Oye, payo! No, 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 no. No, no, no. No, no, no. El túnel, chaval, está catalaneando por ahí. Qué flipada. Si es basco. Voy a enfrentarme y me van a dar por culo, ¿no? Ah, ya, ya. Sí, porque te piso revivir. Te van a dar por culo, pero que... ¿Qué diferencia hay entre la K automático y la K único? Es como la rafa. La automática, sí, pero versión descontrolada, ¿sabes? Versión YOLO. YOLOLOLIHUU. Bueno, que me piren en el coche, chavales, a la que os jodan. ¿Qué dices, hermano? ¿A dónde vas? Que me doy. Yo sin ti no sé que es lo que... Lo que no sé es dónde están ellos, tío. ¿Se han ido o qué? En NW estaban. Habían caído en NW esos payos, así que ojete. Se habrán movido hace tres horas, hijo. Eso es imposible. Me ha ido, tío. Me han ido, tío. No tengo más. Necesito una mirilla buena, tío. Necesito una puta mirilla buena, tío. Necesito una puta mirilla buena, tío. Necesito un cargador para la M4 y con eso. Pues he estado 90 balas, ¿hola? ¿Que si? Ya te he oido ¿Que hablas conmigo? Señora madre Hola mamá, hola mía mamá No, la mía La tuya no ¿Que tal esta tu mamá? ¿Que no te he dicho nada? Si, me alegro hombre Me alegro loco Me alegro perro loco ¿Eh? No, no estaba mala Simplemente por preguntar ¿Aquí hay una hortelano? ¿Si? ¿Aquí tienen o una m4 eh? Ya tengo, ya tengo m4 Esta no tiene todo pero no dice nada porque es un guarro Seguro que tiene No tengo todo papi ¿Aquí hay balas para la AK? ¿Quieres que coja o no? ¿Os vais a sobrar? No, no, yo llevo 105 Dámela ¿Cuál si es? ¿Me estoy subiendo un coche o algo tío? Vaya puta mierda ¿Qué casas, colega? Vaya tío, increíble Yo pongo pa' unas mierdas que van Caralla Dime ¿Dónde están las balas esas? Las tengo encima tío, en mi mochila Bueno, pues dámelas Pasa ¿Eh? Tengo que coger más balas Para de ver ¿Ven aquí? Sí, ando tío A ver el caralla A ver cómo corres A ver la tatuidad Dame balas Deja de correr ¿Qué coño? Caralla Me las balas coño Ahí la tienes coño A ver si ya A mí A ver si Ay, qué un abrigo Un cargador ampliado Vendrá que flipas ¿No haciéndome? Oh, una sartén Es lo que estaba esperando Aquí tiene más balas Contelano, ¿qué haces tío? Voy a subir a la casa Aquí arriba Caralla No sé cómo veres Pero yo voy para allá Espera, déjame subir arriba Aquí a ver si hay un gandillo O algo Está cerrando todo Tienen que venir gente Seguramente Puta mierda Vamos para allá todos Tengo un chaleco nivel 1 Un casco de mierda de nivel 1 Y lo único bueno que llevo Es una mochila de nivel 2 Yo no tengo un chaleco ¿Y dónde está el coche tío? ¿No tengo un coche o qué? En el garaje ¿De esa casa? En un hangar Está solo Es un hangar Y hay un coche En fin, no tiene más Oye Uff Se nos está cerrando muy épico esto ¿Eh? Ortex ¿Qué me estoy yendo, hermano? Avión A ver dónde cae el drop Está en China, tú Mira, el tala ese Ha muerto o morido Ven por culo A ver Joder, hay una moto de 3 ¿En serio? ¿Me oye? ¿Me oye la alfa? ¿Me oye? ¿Me oye? Corto el cambio Y aquí hay una moto de 3 Es útil No he visto todavía, tío Una mirilla, tío Hola Gracias por moverme No, el aire Ay, qué hostia ha sido mi cámara chaval Esa una hostia Tengo mirillas, ¿quiere? Tengo una de punto rojo No, no Tengo lo gráfico y punto rojo Pero necesito Una buena De 2, de 2 Ya, ya, ya Tampoco tengo Eso es lo que necesito Ojo Se ha tirado 50 minutos Por poner Darme mira esto Vamos a Ah, al coche, tío O llevo moto Yo voy al coche, tío No, es que ahí solo caben Caben 3, caben 3 Al hangar Yo voy al hangar del coche, tío Vaya, afuera, que voy a con mis hijos, tío Pero, joder, chaval Yo voy al coche Yo voy al coche Yo voy al coche No me atropelléis, que os kill yo la vida Los voy al agazos, tío Quete, 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 quete Sí Vamos, tú Sube, coño, que te llevo para el coche Aquí al lado Tío Te estoy odiando mucho ahora mismo Se acaba atropellando De veras tú, la tontería Míralo Es que, es que, es que, es que, es que Ortex, le das tú a lo de yo Ortex Le das tú a lo de yo Pero si me atropella al puto caray La estamparte, canalla, tío, mirad Aquí está Ojo, ojo Ah, es cilipolle No No Ojo, como ha salido por la otra puerta Has cañado Yo no quiero conducir Que conduzca alguien Yo, yo, yo Hola, ¿qué hace? El túnel Ahora vamos, venga Go Ah, este era Tú, pero tú ne ¿A dónde voy? Pues pa' Pa' el punto rojo, no Intenta que pa' el punto rojo No, 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 no Verás Misil en la cara ¿Pas pedo qué, tú? Vamos a Pochinkin Vamos a lo de Pochinkin Se va a cerrar aquí, exactamente Este es el punto centro Arranse Los, venga Esto va mojando, eso Me llamo, pues Esto va a las personas Os caralla, que eres un gordo Gordo Juele el túnel, tú Como conduce Como vuela este Madre Uy No, 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 no Es que te vas a caer Se te tiras del coche, tú Dale cañón, dale cañón Vaya te la rima Cuidado Vamos, paio Matar a Camel Joder A puta blanca al menos No tenemos ni gasolina Sí, pero ya llegamos Yo que sé A estas, aquí A estas, yo que sé A estas casas Al punto azul Al punto azul Un poquito más para adentro Uy, me he caído, me he caído Me he matado Caralla, caralla Que nos hemos matado Espera, que os voy a recoger ¿Qué haces? Que lo has matado, tío Lo has matado, tío Lo has matado Lo has matado, tío Qué chaval, tío Perdón, es que no se está al freno Soy nobel todavía Ah, mira que me voy a reatear al otro No me cagas, que joder Hola Que me muero, tú Que me muero, tú Oye, que me des la, mira Larga, tú A la chaplan ¿Por qué? La que tengo yo Sí No, a mí Ah, que he matado al Túnez, tú Creía que había matado al canalla Ay, la hostia Lo siento, Túnez Quería matar al canalla En realidad Oye Eso es verdad ¿Me has dado la mira? ¿No me has dado la mira? Sí, tienes una No la veo Ahora Que no quiero dar el punto rojo, gilipollas Pues está el coche guapo Déjalo cuando se, anda Joder, que payo Hala, conduce A ver, tira, tú Que mire lo azul Ay, Dios Me duele la cabeza, tío De reírme, tío A ver, al norte Sí que duele la cabeza Ah, mi cabez Ay, mi cabecita Aquí yo Aquí va la gente, seguro Sí, sí Me duele el canalla, tú Vamos a la derecha Sí, lo veo, lo veo Lo oigo, vamos ¿Quieres que vayamos? Venga, va Eh, puedes parar por aquí, eh Si eres tú No Quiero aportar cerca Estamos dentro ya Tú Tú Te la estás jugando ¿Dónde vas, cabrón? Estamos en muy mal sitio Pero malo, malo, malo para allá Más para arriba Eso de ahí es otro coche Que funciona, el rojo ese Ahí abajo Eso está mal Yo creo A lo mejor es de la piña Venga, vamos a poner Sí, es que el que tenemos nosotros no hay No tiene Puede ser una trampa, eh Ojete A ver Tiene 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 tres boludas Las tres boludas están Aquí parece que no hay No han entrado No creo que estén aquí, la verdad Este coche sí que funciona Claro, ¿qué? Lo he probado Lo, están dentro La casa, la casa Hijo de puta Dios te ha maldado, chaval Todo Está en el otro lado de la casa, justo Qué hijo ¿Qué haces tú? Ok Estás apuntando al coche Sí, sí, está ahí dentro El pago Sí, el otro pago ¿Por qué se pone aquí El espectador aquí? Sí, qué mierda de espectador Hola, tío Tan inflado, hijo Joder, no me ha dejado tiempo Ni a disparar, colega A mí tampoco, tío, la verdad, eh Ha entrado el pago Y me han metido 30.000 balas, hijo Me he quedado enflipado Enflipado, loco